Porque todo era mentira Después de ese tema Vamos a regalarnos las rayeras del sonido infamoso Vamos a bailar sabroso Para el sonido Sonido Bodoque ¿Hasta dónde? Toda la gente de Zamuela Sí señor Ándale sonido Bodoque Oye siempre con el sello Échale Como dice Salud un especial para Toda la banda Que se viene a recordar El niño sin amor, sin amor Ese chaparro Para Kwińczowski El enamorado Para Mickey Ese Mickey Mouse el famoso Pintón Azul El sabroso Niña pirueta Y la famosísima Diana Ya presentes hoy Que suene, que suene, que suene Tambores Vamos a la cumbia dice Pero que sabor Pero que sabor Sobe Mexican Sonideros TV Hoy nos acompaña, gracias Toda la gente de Grajales La gente de Nopaluca Dale con sabor Para Toda la gente de Los Coranillos A Zompilla Nicolás Bravo Toda la banda Te burlaste En la familia Decías que me querías Que me amabas De verdad Y todo era mentira Te burlaste De mi amor Decías que me querías Dice El más golpeado Porque todo era mentira Sí señor Todo era mentira Te burlaste De mi amor Dale los amores Amores, amores, amores Toda la banda Saludos para niños Ese changuito Por favor Toda la banda Decías que me querías Que me amabas De verdad Y todo era mentira Te burlaste Saludos a nuestro siempre Para Decías Que me querías Que me querías Que me amabas Y todo era mentira Te burlaste De mi amor Porque toda era mentira Porque no somos del pasado Mucho menos Del futuro Organización Quinturever Nunca jamás Igualados El niño El niño El niño enamorado Y su gran amor Esa Violeta Ramírez Ya presentes Ajá Dale tambores Dale tambores niño Tambores, tambores, tambores Que suenen los sabores Toda la gente Toda la rapa Suena Suena Suéltala niños Suéltala Porque todo era mentira Sí Saludos a nuestro siempre Para Wistin Pérez Y los coralillos de Zompilla Ya presente La gente De Nicolás Bravo Te burlaste De mi amor Decías que me querías Que me amabas De verdad Vale con sabor Para las manos unidas Jamás destruidas Esto es GIFO Forever Furia letal Peñón de los conos Bonitas solideas Organización Mufones Esos Spiders Los greñudos De Toluca Esta noche Para Parientes de la 16 Esos locos Del sabor Toda la banda Toda la banda Siempre con el infamoso Del barrio Sí Sí El tema De las guitarras locas Hoy te complacemos Para mis adicados Los patrulleros El último cachito Y agoniza Que se acaba Famoso Famoso Matilde ¡Sí!